Bienaventurado Bienaventurado El hombre que no anduvo En consejo de malos Sino que en la ley de Dios está Su delicia Su delicia Será como un árbol plantado Que se haya confiado Junto a las corrientes Verá su fruto En su tiempo Su hoja no cae Lo que hace prosperar No así Los malos que son como El tarro que arrebata el viento Por tanto no se levantarán Los malos no se levantarán En el juicio En el juicio Bienaventurado Bienaventurado El hombre que no anduvo En consejo de malos Sino que en la ley de Dios está Su delicia Su delicia Bienaventurado El hombre que no anduvo En consejo de malos Sino que en la ley de Dios está Su delicia Será como un árbol plantado Que se haya confiado Junto a las corrientes Que se haya confiado Que se haya confiado Que se haya confiado No así Los malos que son como El tarro que arrebata El viento Por tanto no se levantarán Los malos no se levantarán En el juicio En el juicio Será como un árbol plantado Que se haya confiado Junto a las corrientes Será como un árbol plantado En su tiempo Su hoja no cae Lo que hace prosperar No así Los malos que son como Estos malos que arrebata El viento Por tanto no se levantarán Los malos no se levantarán En el juicio En el juicio En el juicio En el juicio Los malos no se levantarán 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 Los malos no se levantarán